Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos uno de mas aqui a su canal Conan Gaming World, mi nombre es Conan y el es el Sith Estuve muriendo de frio, impresionante Vamos a comenzar el video asi Bueno amigos ya estamos aqui dentro de Ultimate Team Estamos entrando y ojo que veo A la izquierda un SBC nuevo Sané, vamos a ver que tenemos De nueva cuenta aqui en objetivos destacados El dia de hoy en Ultimate Team A ver si hay cositas nuevas, bueno tenemos los objetivos diarios Estrellas de playas, esto ya lo habíamos visto Un jugador, bueno esto es lo de los iconos Los icon swap, no hay mas Ya en progreso de la temporada Estamos a nada de llegar a nivel 19 Ya para por fin que nos den ese Felipe Anderson, la verdad que el normal Se me hace una bestia, es cuestión de De gustos, no? De gustos y colores, tenemos muchos sabores Ahora si amigos, vamos a ver el tema De los SBCs que tenemos Por aqui el dia de hoy Vamos a ver el tema Leroy Sané Moments, ahí esta Que te pide antes de ver sus numeros Le esta pidiendo 4 plantillas Una plantilla con un jugador de Alemania mínimo Un Team of the Week Y calificación 84 A la segunda te esta pidiendo Un jugador del Manchester City Calificación 85 Y química 70 Bueno esta ya estaría Plantilla 86 de media Y un jugador de la Premier League Y una plantilla 87 Si esta carita eh, si? Yo le calculo como que? Como medio millón no? Como medio millón le calculo Y en relación a los packs Que te da este SBC Te esta dando Un pack de jugadores Prime Electrum Un pack de jugadores Variados especiales Eh, un pack de jugadores Especiales Electrum Otro Y por ultimo Un Mega Pack Bueno, en relación Sobres pues no esta mal Pero bueno Ya sabes que los packs Así sea el ultimo Y pack, no? Luego no toca nada Entonces falla esta Digo, realmente cuando abre Unos sobres Tiene que estar pensando En que no va a tocar nada Porque si estas esperanzado En que te toque algo Te vas a llevar Una gran decepción Vamos ahora si A ver los números De este Leroy Sané Que se ve bastante bien Mira ya para empezar Ya para empezar Pie débil Tres estrellas Me duele un poco Me duele bastante, no? Nivel de esfuerzo Tiene elevado medio No? Elevado en ataque Medio en defensa Eso esta bien Es pie Pie preferido es izquierdo Pie débil son tres estrellitas Y filigranas son cuatro Ahí esta Estamos bien Si tuviera cuatro o cuatro O sea cuatro de pie débil Y cuatro de filigranas Vaya monstruo Pero bueno Ahí es lo que hay, no? A ver números Ritmo Bueno, creo que ritmo Le faltaba un poquito Que le va a faltar Tiene bastante Sobra ritmo Bastante rápido, no? Creo que muy poquito Que comentar En este atributo En tiros Tiene 89 como general Tiene bastantes buenos números De hecho hay lo único que Pues que se ve Bastante Modesto Es el tema penaltis Y tiros largos Pero de ahí en fuera Todo se ve bastante bien, no? Remates 88 Posición de ataque 92 Se ve bastante bien, no? Pasamos al apartado de pases Con una media general de 87 Una visión de 90 Centros 91 Tiro libre 90 Ojo Pase corto 88 Pase largo 70 Efecto 91 Bueno, no todo es perfecto en la vida No? Ese pase largo un poquito En la B Pero bueno Tampoco está tan mal, cara Vamos al tema regate Mira, esto se ve bastante bien Agilidad Tenemos 92 Balance 85 Reacciones 86 Control del balón 90 Regate es 94 Y compostura 85 Se ve bastante bien El tema de regate Defensa Bueno, aquí lo único que nos importa En el tema aéreo Es el cabeceo Un tema aéreo de 83, no? En cabeceo No lo veo tan mal No lo veo tan bien Pero está ahí ok, no? Está bien En su punto, no? Y por último Físico 79 General Salto de 72 Energía 88 Fuerza 79 Y agresividad 68 Números Números cordiales Para este Leroy Sané En cuestión físico Digo, aquí lo que me importa mucho Es la energía Tiene bastante buena energía Salto pues ahí Un poquito débil Pero bueno A ver cuánto mide este señor Este señor mide un 83 Tampoco está tan enano Entonces digo No esperes Lo mejor Por el tema aéreo Pero tampoco esperes lo peor, no? No veo para nada mal Sus números Se ven bastante bien Creo que es una muy buena alternativa Para esa posición Como extremo izquierdo Como lo quieras usar por banda Ya sea como MSO Como MI Etc, etc Te ve bastante bien Ese Leroy Sané Sin embargo Tienes que siempre preguntarte Oye, lo voy a ocupar Cuánto tiempo lo voy a ocupar Vale la pena Las monedas que pida Las tengo No las tengo Que tengo que vender Todo eso De verdad Importa mucho A la hora de hacerte un SBC Y sobre todo Ver los puntos débiles De la carta Desde aquí Desde el canal Creemos Shit Y yo Que el único apartado negativo De la carta Es el pie débil Es decir Su pierna derecha Creemos que tener Tres estrellas En pie débil Ya es malo Realmente Lo que se recomienda Siempre para un atacante Es tener mínimo Cuatro estrellas En pie débil Ya que a veces A la hora de definir eso Influye mucho En que sea O no sea gol Si eres un jugador Experimentado de FIFA Sabrás que lo que te estoy diciendo Es verdad Muchas veces tenemos La oportunidad de meter un gol Y a veces La erramos en situaciones clave En FUT Champions En Division Rivals Etcétera Además sumado a esto Que te acabo de comentar Está el tema De la compostura No es una compostura Tan mala Vale Es 85 Pero tampoco es una compostura Tan elevada Recuerda que la compostura En estos términos De FIFA Es que también El jugador Se siente A la hora De tener Una posición clave Para anotar un gol Si la compostura Es baja El jugador Puede errar Puede cometer errores Pero si la compostura Es un poquito más alta 100% Podría anotar un gol En condiciones Bajo presión Eso tómalo mucho en cuenta Por lo tanto Imagínate En una situación Ya de último minuto Tiene el héroe Sané El balón Le pega con la pierna derecha Y aparte Tiene una compostura De 85 Puede haber que ahí Exista Una probabilidad De que falle El tiro a gol Entonces Tómalo en consideración Son detalles minúsculos Pero que a la hora De jugar un partido Y tener Esa oportunidad Puede repercutir En que sea O no sea Victoria el partido Ahora ya hablamos De lo negativo De Leroy Sané Vamos ahora a hablar De lo positivo Leroy Sané También tiene cosas Buenas Que hay que puntualizar En este video Vamos ahora a hablar De los puntos positivos Que nosotros hemos visto De la carta En primer lugar Tengo que destacar Si o si El ritmo Este men No corre Este men vuela Huela como un ave Además del tema De regates Que en tema de regates Se ve bastante bien Me gusta mucho El tema de la agilidad Creo que tiene una agilidad Bastante buena La carta se ve Ofensivamente hablando Muy top Muy recomendable Es verdad Se ve muy rápida Muy ágil Creo que Valdría la pena Hacértelo Si la posición La necesitas Y sobre todo Si las cash Las monedas Bueno Te sobran Porque la verdad Que 500 mil monedas Por este Leroy Sané Un poquito Un poquito caro Digo Un poquito caro Ya sabes que mi nombre es Conan Él es el Sid Y tú eres mi bro Y juntos somos Conan Gaming World Un abrazo Cuídate Y nos vemos en el próximo video Un abrazo Hostias